Hola, muy buenas, aquí Winguaka, seguimos con Watch Dogs, estamos ayudando a Kenny, un hacker, para poder conseguir descifrar un código, y ahí estamos, vamos a iniciar la misión, un nido de paranoia. Así que necesito una autorización de seguridad para la base de Bloom, Bloom siempre tiene algo que ver, esos tíos traman algo y no se trata solo del CTOS, espero que T-Bone sepa lo que hace. Vale, estoy en posición, y ahora estos helicópteros que... Espera... ¡Corre, no lo pierdas! Sigue el helicóptero, bueno, pues, a ver, a ver como se nos da. Espero que la poli ya no está aquí, no, ya no está. Pero ese helicóptero va demasiado deprisa, ¿no? ¡Uah! ¡Uah, uah, uah! Empezamos fatal, pero mal, 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 eh. A ver si conseguimos, porque esto va a ser ya... Muy complicado, pero bueno, yo creo que sí que vamos a lograrlo, porque ahí tengo una... Una barca... Y vamos a conseguir... Si me moto rápido lo consigo. ¿Tienes algún objetivo final? Sí, quiero saber a dónde va. Y eso nos ayuda porque... Porque es una rutina. La serie de Bloom cambia el protocolo de seguridad todos los días. Ese pájaro hace un viaje por Pony con los nuevos encargos. De modo que el helicóptero nos va a conducir hasta el jefe de seguridad. ¡Vamos! ¡Buah! ¿Lo veis? Lo dije, lo iba a lograr. Bueno, pues vamos allá. Tras ella. Esperemos que... Entre... El lago este... Entre algún río o algún texto... Sí, sí, veis. Aquí hay. Venga, vamos, Eiden. Estoy perdiendo la de nuevo. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guaya! Esto va a ser ahí en los extremis, ¿eh? Y yo os lo digo que lo consigo, ¿vale? Así que tenéis que creer. Ser optimistas. Porque lo vamos a hacer. Ahí lo tenemos. ¿Veis? Hay que ver tan solo por dónde va a ir. Sí hay que entrar adentro. Sí. Me meto ya en... Tierra firme. Eso es. Bien, Eiden, bien. Uy, ¿ahora ha salido en la foto? No sé. Si hay una moto. La moto como a mí. Pobre estada. ¡Guau! Pobre hombre. Estaba ahí tranquilo y ya le veo aún. Es que se pilla todo, tío. Es que no de la misma manera. Es impracticable esto. Creo que se me escapa la moto. ¡Hola, hola! El helicóptero. Vamos a ver si con el póster ese... Eh, sí, paso. Venga. Aquí la tenemos. Yo creo que esta va a parar ahí, en esa... En esa esplanada de ahí delante. En unas pequeñas casas. ¡Guau! Hostión. Hostión, hostión. Mira, cojo el coche. Voy mejor. No me digáis que no, eh. Las transficciones que estoy haciendo. Mejor es que una triatlón. ¡Vamos, vamos! Que la pierdo. Joder, por si que daba vuelta en el helicóptero. No ve más recta también. ¡Aparte! Bueno. Yo creo que ahí sí. Sí que sí. Aquí curva. Y otra. Hemos llegado. En el parque de caravanas. Vaya, eso no tiene ningún sentido. Espera un momento. Tiene muchísimo sentido. Muchos de la milicia de poli se encargan de la seguridad de Bloom. Y muchos viven en ese nido de paranoia. Uno de ellos es el jefe de seguridad. Con acceso total. Estoy impaciente. ¿Te acuerdas de los que protegían el camión? Es la misma banda. La milicia de poli está formada por paranoicos. Survivalistas. Gente antisistema. De los míos. O sea que no se andan con tonterías. Dicen con mi arma hasta la muerte y esa mierda. Bueno, pues vamos a por ellos. Vamos a hackear el helicóptero. Estamos viendo dónde están todas las unidades. Colección de nueva objetos. Una unidad detectada. Registro de sonoro interceptado. Medita regularmente. Bueno. Vamos a empezar la fiesta. Analiza desde el cielo por evitar que te detecten. No, ya tenemos donde están todos los tiradores. Veteranos. Matón. Elite. De ahí matón. O sea, eso. Este es. Es un matón. Las publicaciones. Bueno. vamos a jugar con esta gente un poco hay varios elementos aquí para para volvernos un poco locos ese es el objetivo vamos a pichar esta cámara y vamos a ver de aquí vamos a me interesa matar a los matones primero estoy buscando la forma de la cámara de nuevo ahí es el otro acaba con los dos jefes de seguridad y Blue esto es más que un club de armas tienen el control del parque eso es normal para Pony nada es normal en Pony cuando Blue empezó a meter dinero en ese sitio las cosas tomaron un giro extraño vale pues ya tengo localizados a los dos jefes que hay aquí entonces ahora debo eliminar vamos a pinchar la maquillaje de refresco suele ser uno que pica y se acerca para darle a explotar no y uno atrae los refrescos demasiado lejos ahí un matón voy a llamar alerta al jefe y alguno al otro matón veis que se ha quedado mirando por allí bueno eso es bueno estoy llamando la atención vale atención a este viene a explotar ahí a ver si le peta la granada como ya que buena explosión el botón se ha salvado por poco llevamos dos eliminados este también tenía a explotar ahí vamos a morir a ver si consigue o no nos ha conseguido buscamos otro este también se están juntando no lo veis o si el matón toma el otro también creo que ya no hay más no veis ya sale eso abajo en la cámara abajo a la derecha sale tirador y veterano elite y no hay nada más ahí están los dos jefes juntos que bien me iría un explosivo ahí si señor bueno pues los dos jefes ha caído con mierda no lo tienes probemos con el otro se han caído los dos tío que ni me a todos los enemigos de la provincia o escapa voy a matarlos a todos a liberar el campamento este de caravanas venga 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 ahí que tenéis estáis los cuatro ahí a ver a ver si hay alguno toma ya dos veteranos más aquí se ha caído como está aquí sí se ha caído al suelo se ha levantado aquí el veterano no es un elite perdón pues sin moverme estoy eliminando gran parte ya veis ahí hay uno arriba a la derecha y nada más a estos voy a tener que eliminarlos a disparos ya tal cual bien persona así que vamos a ello cojo la silenciadora la pipa y vamos a por ellos tres aquí están ciudadanos normales ahí viene el elite ahí lo tenemos esta es zona de área restringida de la vuelta tío se va a quedar ahí aquí me quedo yo también venga ahora se está marchando se va a asomar se va a asomar tiro la cabeza ahí está los dos juntos y se me ha escapado aunque se haya roto la valla no he conseguido el objetivo normalmente el tío no el elite este aguanta tiro la cabeza me queda el tirador lo malo es que el helicóptero claramente me ha visto y ha pedido refuerzos al venir refuerzos que han venido me parece dos coches ahí hay un variacete pues ya nos ponemos con fusil y adelante estoy aquí rodeado en el campamento de caravana que este bien bien hay civiles sueltos y algún civil me voy a llevar por delante voy a poner uno por aquí ahí vienen dos coches otro menos otro menos uno la verdad es que creo que me voy a proteger mucho el es mío me giro en la cabeza está detrás de la caravana ahí viene uno me queda el coche me marquen como el coche ahí está son dos vamos a para aquel se maté vamos me hizo el coche el tío creo que se había metido dentro bueno pues ya está el helicóptero voy a las suyas intercedirlo ese que se asoma se va a apagar ala hostia desapareció el helicóptero que bueno misión cumplida ojo a la tele de Bloom mierda siento haber dudado de ti ¿por qué dudarías de mí? soy realista escucha estoy programando un pequeño virus para borrarme de su sistema joder que bueno soy y entonces me cuelo en Bloom con mi acceso y tu código ¿cómo es la seguridad? ah buena pregunta digamos que es densa sí pues vamos a aligerarla un poco bueno nosotros lo vamos a dejar aquí claro que sí ya sabéis like suscribiros comentar el vídeo y os espero en el próximo capítulo hasta pronto chau chau